Más que todo que en Guate, es que como no hay dinero, se terminan también casando con marcas, ¿verdad? Sí. Ese fue un gran error, por lo menos para mí, de esas bandas que acabas de mencionar en esos tiempos. Malacates fue un gran error. Para mí Malacates hubiera logrado otras cosas afuera. Claro que se puede discutir que hicieron dinero con esas marcas. O sea, también la rola de Tómame, que le agarró Gallo para su... como su jingle, ¿verdad? Obviamente hicieron dinero, pero a largo plazo, para mí pues te mata estar ligado a una marca. Sí. Y eso no lo pudieron ver ellos. Ya ellos también, muchos, algunos de ellos que conozco yo, pues ya no ganan dinero o no viven de Malacates, sino que de hacer anuncios, ¿verdad? Y de hacer jingles para marcas, porque eso es lo que para el artista nacional de Guate. Hacer jingles para marcas, o como Cristiani que paró de director de espectáculos públicos, ¿verdad? O en política o haciendo anuncios para marcas, ¿verdad? Sí, porque hace poco me pasaron, me dijo, ¿conocés a Tavo Stage? Que es un... No lo conozco personalmente, pero sí, es James. Ah, él trabaja con nosotros y me estaba contando una vez de que, o sea, después de la marimba, no sé qué verga, de Guatemala, que está buqueada hasta el 2027, ¿verdad? Es mi serie, a los que más tocan, se tocan como 400 al año, ¿verdad? 400 shows al año. Son vergas. También un tiempo... Es que en calidad de shows también, ¿verdad? Sí. Es una feria, pues, es una feria de común. Ferias, cantinas, todo. Sí, hombre. Que eso fue lo que mató a mí por... A varios artistas de Guate, vos. Cuando Brava empezó a hacer estos conciertos que entrabas por una chelamen o entrabas por cinco quetzales. Mucho artista, de verdad grande de Guate, no se dio cuenta cuánto se estaba devaluando. Porque ellos lo que hacían era que le compraban al artista 15, 25 fechas. Y bien pagadas. Bien pagadas y pagadas, tal vez, primera mitad y al final ganó la segunda mitad de las fechas, ¿verdad? O todo de una vez de entrada. Entonces, ah, huevos. Cerras 25 fechas a 10.000 quetzales cada una. Qué rico, ¿verdad? Pero ya en los eventos, para el público, ver a este chelamen me cuesta a mí una chela, pues, de cinco quetzales. Entonces, a la hora que este artista quiere hacer un evento ya fuera de la marca, solo de él, o lo quiere contratar otra promotora, la gente no va a querer pagar porque lo puede ver por cinco quetzales. Y ahora tengo que ver a este por 100 pesos o por 150. No, hombre. Si por cinco pesos está en mi feria. No se dieron cuenta del daño que se hicieron a esos artistas, la voz. Sí, sí.